Privatismo en el Uruguay. Bueno, lo de la calle Pou es conocido, entendido en este mismo momento en manifestaciones en las calles de Montevideo. La calle Pou, como buen candidato de derecha, si ven en el mapa que hemos preparado para hoy, en el mapa tenemos a los países en celeste, son aquellos países que tienen gobiernos abiertamente de derecha, que son el Uruguay, la calle Pou, el de Paraguay, Abdo Benítez, el de Ecuador, Lazo. En Centroamérica tenemos a Alejandro Jean-Mattey de Guatemala, tenemos aquí a Nayib Bukele en El Salvador, es gobierno de derecha, nacionalista pero de derecha. Y todo lo rojo ciertamente son los gobiernos de izquierda, o supuestamente de izquierda. El de Boric yo lo pondría en rayas, yo lo pondría más tirando celeste, ¿no? Lula, la mayoría de su coalición de gobierno en Brasil es del centro hacia la derecha. Yo no creo en eso de los centros, o eres de derecha o eres de izquierda, o eres hombre o eres mujer. No hay medias tintas, claro. Hay la gente que juega a lo que le dan. Los bi, los que aprovechan todo, los que nunca se aburren, como diría un buen amigo mío que es de esa categoría. Pero en política yo no entiendo eso del centro, la verdad. No, es un engaño. Todo aquel político que te diga que es de centro, política o política, es de derecha. Así de fácil. El centro no existe, eso es un gran engaño del siglo XX. Quien te diga realmente que es de izquierda, socialista, comunista, humanista, lo que sea, podemos ahí creerle, ¿no? Pero el centro es un mentiro. Pero bueno, Lula, él es el único revolucionario chiquitito rojo dentro de esta coalición de partidos, de políticos. Así como en alguna época, en la última fase del gobierno de Correa, el único de izquierda era Eli Patiño. Dentro de todo lo que significó Alianza País, se demostró después que sí mismo era, de que todos lo habían engañado a Correa y compañía, a Glass y a Patiño los habían engañado, porque todos los demás eran de derecha, todos desde ministros políticos, la dirigencia del partido de la derecha, aprovechándose de la fama y la popularidad de Correa. Bueno, cuando Correa sale, estalla la olla de grillos, porque obviamente tenía muchas ratas el barco. Entonces, gobierno realmente de izquierda, de izquierda que podemos hablar, socialdemócrata, en este momento estamos hablando de Maduro. Todavía se puede decir que sí, el de Petro, el de Ortega, el del presidente Andrés Manuel López Obrador, Miguel Díaz Canel, Luis Arce en Bolivia. Bueno, a Luis no le dejan moverse para la derecha cuando quiere, un poco, porque él está en el MAS, el marco es a la izquierda, así que aunque él quiera moverse un poco hacia la derecha, no lo dejan. Eso. Entonces, de allí, Pedro Castillo lo intentó, él es un hombre de izquierda, definitivamente lo es, por eso ya no es presidente del Perú. Él era un gobierno de izquierda, pero sus ministros impuestos desde el Congreso, su vicepresidenta, etc., no eran de izquierda. Entonces, solo él era de izquierda, con el pueblo afuera, entonces es complicado. Y lo que estamos hablando del tema uruguayo es que el Uruguay se ha aislado de la región, bastante, debido a la visión de Luis Lacalle Pou, su visión política de la realidad uruguaya y de la región, está un poquito fuera de contexto, está un poco, está un poco loco. Aquí, aquí puse una frase, ¿no?, que decían en la campaña electoral que usó el partido de la calle Pou. Era buena la alternancia. En la campaña se decía, sí, bueno, ya gobernó la izquierda tanto tiempo, ya el Uruguay necesita un respiro, necesita un balance, ¿no?, este engaño. La palabra del swing, o sea, la balanza y el péndulo, eso es un engaño. ¿Para qué voy a construir una casa en enero, si en tres meses viene otro y la destruye? No sé si me explico. Eso del swing, del desbalance, de la rítmica en las políticas, es una estupidez. O sea, es destruir lo construido, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en el Uruguay con Luis Lacalle Pou. La derecha siempre va a seguir su agenda. La derecha es privatización, bueno, para decir derecha, ¿no? Los privatistas, si quieren llamarlo, para que no se le caigan los últimos pelos a los fans del extraordinario Jalife. Me olvido su nombre en este momento. Es extraordinario, analista. Alfredo Jalife Rame, que no cree en hablar de izquierdas ni de derechas. Eso no está bien, en mi criterio. Pero bueno, para decirle de otra forma, los privatistas de esa corriente ideológica siempre siguen en el mismo camino, que es el privatismo. Llegar al poder para aprovecharse del poder, para privatizar instituciones públicas que llegan a sus manos, a la de sus testaferros, y de ellas vivir como ricos por siempre. Entonces, Lacalle Pou va por lo bueno, que es la seguridad social. Quiere cambiar el sistema, el esquema de seguridad social. Y no solamente eso, ojo. Lacalle también ya viene gobernando prácticamente cerca de tres años. Y ha hecho muchas cosas que han hecho para atrás el sistema uruguayo de bienestar, que posicionó al Uruguay como uno de los países con el mejor índice de desarrollo humano dentro de la región, del subcontinente, e incluso del continente entero. En algunas formas, el Uruguay, en ciertas condiciones de vida, estaba mejor que muchos estadounidenses. Entonces, ¿qué podemos decir? Error de los uruguayos al querer votar por este tema de, y sí, bueno, de vez en cuando la alternancia es buena. Pues no, estás perdiendo la posibilidad de la seguridad social, y eso se va a ver en las calles. En estas calles del Uruguay, de Montevideo y otras ciudades, Tacuarembó, qué sé yo, Paysandú, donde se verá a la ciudadanía defender los derechos que pensaban iban a ser eternos, y no un gobierno de derecha, se los puede quitar de la noche a la mañana. Bueno, ya venían un tiempo tanteando la situación, vienen gobernando con esta idea de los tratados de libre comercio. Esa es otra de las retóricas típicas de la derecha. No, vamos a, hay pobres en el Ecuador. Bueno, el tratado de libre comercio nos va a ayudar a los pobres a dejar de ser pobres. Eh, no hay, no hay, no hay, este, no hay medicinas en los hospitales. Bueno, en el Uruguay nos va a beneficiar el tratado de libre comercio con China para tener medicinas en los hospitales, ¿no? Esa es la salida que ellos tienen. No tienen obras, no tienen desarrollo humano, no tienen eso. Lo que tienen es negocios privados para ellos, por eso buscan el poder. Entonces, la calle, pues, lo que tienen, y potencialmente ha sacado a los uruguayos en la Navidad y en el Año Nuevo a protestar, en vez de tomar y brindar un espumante en Punta del Este. Mal por el Uruguay. ¿Qué va a pasar? Ahí sí creo que la calle Puebla la tiene difícil. No, Uruguay está estructurado en el tema del estado de bienestar, muy al europeo, y es muy difícil. Bueno, el Congreso ha debatido 11 horas el día de hoy con respecto a este tema, se pasan al 2023, pero yo creo que no habrá corte constitucional que lo permita, la ciudadanía lo va a impedir en las calles, los políticos se van a asustar con esa bronca popular, que no la tiene normalmente Uruguay, no protesta en la calle si se dan cuenta. No ocurría eso, pero cuando llegan los gobiernos de derecha siempre pasa. Pero los gobiernos de derecha le echan la culpa a la gente que está protestando en la calle, diciendo a los terroristas, destructores de la paz y de la tranquilidad, parece ser que en las casas se aburren, por eso salen a la calle a dar la vida, a dejar que les disparen, esas estupideces, ¿no? Pero bueno, así son los blanquitos descendientes de la plutocracia que ha gobernado estos terrenos durante siglos y que no entienden lo que significa no poder aspirar, la gran mayoría de la población de nuestros territorios, aspirar a comer algo deseoso para ellos, al menos una vez al mes. No, ellos comen lo que pueden, no lo que quieren, no lo que desean. Así pasa con la gran mayoría de la población desde México hasta la Patagonia, culpa de estos personajes que creen que si no comes caviar es porque es tu culpa, porque tú no puedes, porque alguna carencia física tienes en tu cerebro, en tus genes o lo que sea. Así son los rubiecitos como en la calle. Ojo, que yo también soy blanco, pero conozco a mi gente porque crecí entre ellos. Eso con respecto al Uruguay, el privatismo es lo que buscan estos personajes. Dura lección y escarmiento hacia el pueblo uruguayo. No creo que lo logre. Han buscado, han buscado quedarse con puertos, el puerto de Montevideo, privatizarlo, etcétera, etcétera. Buscar las concesiones para beneficiarse, para el negocio, ¿no? Esa es la derecha, ¿no? Han estado en esa lucha por algún tiempo y han creado espejismos para que la gente se distraiga. Yo creo que también el tema de la seguridad social potencialmente es un espejismo y ellos están buscando otros negocios para tener una entrada fija a largo plazo de mucho dinero, ¿no? Eso con respecto a lo de Uruguay. ¡Gracias! ¡Gracias!